¡Hurra! ¿Qué tal? María y Mira. Seanín, Medellín. ¡Eso! ¡Chogo! ¡Jamen! ¡Halia! ¡Hicho! ¡Añón! ¡Añón! ¡Preséntate, por favor! Hola, mi nombre es María Bustamante. Yo soy de la ciudad de Medellín y les doy la bienvenida a la Comuna 13. Bien, en Comuna 13, un lugar donde estamos, este lugar, ¿qué significa este lugar? Bueno, este lugar significa transformación de Medellín. El sitio más violento de la ciudad a convertirse en un icono de transformación. Ya llegué a ver muchos grafitis también, este chico estaba bailando, ¿no? Sí. Pero tú acabas de contarme sobre violencia. ¿Qué violencia había aquí? En las laderas altas del barrio, es muy fácil entrar el narcotráfico. Este área se puede llegar a las malas, que 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 se puede llegar a las malas. Y también hay otros náutas, que se puede llegar a las malas, que se puede llegar a las malas. Digamos que en las partes más altas del barrio era donde se vivía, sobre todo el tema de la violencia y los enfrentamientos. Cuando decidieron comenzar con la operación Orión, el gobierno, fue precisamente porque estaban cayendo personas inocentes dentro del ejército de Colombia y acabar con todo el narcotráfico aquí dentro de la comuna. Ahora está tranquilo. Demasiado tranquilo. Digamos que todos tuvieron una pérdida en esa lamentable situación que se vive en esa época, que fue hace 15 años. Wow, y luego se convirtieron en esa época, que se convirtieron en esa época. ¿Qué? 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 Las personas que delinquían, los malos. ¡Ah, malos! Ah, malos, 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 malos. Pero ahora lo que hay acá son las personas que han venido queriendo cambiar la mentalidad, transformando a Medellín por medio del arte y la cultura. Hicieron colectivos que le enseñan a los más pequeñitos, a los niños, a bailar hip hop, a hacer bui grafitis. Cada grafitis que ustedes ven en la comuna tiene un significado del antes y del ahora. Entonces es muy bonito el tema de transformación social que ha tenido la comuna 3. Y entonces ahora, aquí, 이거는 한국분들이 조금 궁금해하실 것 같은 것들을 좀 물어볼게요. Colombia, Medellín, a Medellín, a 여러분이 떠올리는 게, Netflix에서 본 Pablo Escobar, 그 나비가 좀 많이 떠오르는 데 이 지역이 거기인지는 잘 모르겠는데, 뭐 그거에 대해서 한번 물어보도록 하겠습니다. Entonces, eso va a ver los coreanos, ¿no? Sí. Lo que ocurre pensando en Colombia es droga. Sobre esto podemos hablar un poco, ¿no? Sí, claro. Esta zona, como tú me dices, 나비, ¿no? Entonces, ¿el Pablo también ha venido aquí? No. La comuna 3.0 no tiene nada que ver con el señor Pablo Escobar. Ah, claro. Trajo todo el tema del narcotráfico a Colombia. Ajá. Y su sede principal era Medellín porque era la ciudad donde él nació, ¿cierto? De ahí nacieron, por ejemplo, el cartel de Medellín. Ajá. Y los causantes de que hace una década aproximadamente Medellín fuera catalogada como la ciudad más violenta del mundo. Ajá. De las ruinas, Medellín a nivel mundial era droga, era prostitución, era narcotráfico. Ajá. Nadie venía ni siquiera. Ajá. Y realmente sí, fue muy complicada. Esa época fue muy complicada. Yo tenía, no sé, aproximadamente 6, 7 años. Todavía recuerdo mucho las explosiones. ¿Ah, sí? La recuerdo muchísimo, sí, en cualquier parte. No podía salir, no podía salir. No había toques de queda. Algunas fechas con toques de queda donde no podíamos salir a la calle. Pero eso hace 30 años, ¿no? Hace 30 años, aproximadamente. Recuerdo perfectamente las explosiones de las bombas. Ajá. Porque en muchos sectores de la ciudad se colocaron bombas. El señor, por ejemplo, voló un avión de Avianca. Ajá. Le colocó explosivos y lo voló con más de 200 personas. ¿Pero ese es real? Es real. Pablo. Pablo Escobar. Entonces, ¿cómo opinas sobre él? Yo amo Medellín. Ajá, ¿tú amas Medellín? Enamorada de Medellín, soy paisa de pura cepa. Ah, ¿tú amas Medellín, Medellín? La amo profundamente. Es la ciudad donde nací, donde he crecido y creo que no me iría nunca a Medellín. Ajá, ajá. Bueno, realmente considero que, como lo ven a nivel mundial, sí ocurrió. Sí pasó. O sea, es una historia que no podemos olvidar, que sí tenemos. Ajá. Que todavía incluso tenemos campañas a nivel de ciudad para que la gente que vivió esa época pueda avanzar sin tanto dolor. Fue una realidad y no la podemos olvidar para no volverla a repetir. Ajá, claro. Pablo Escobar fue, digamos, el personaje más malo que ha existido, no sé si, yo creo que a nivel del mundo. Yo lo veo de esa manera. Aquí en Medellín hay una gran parte de personas que lo quieren. ¿Ah, sí? Y que lo tienen como un dios. ¿Eso cómo es? ¿Por qué se ocurre esa pensamiento? Porque regaló un barrio, porque a varias personas le regaló su casa. ¿Y a tu familia no? No. Yo viví esa época, estaba muy pequeña, pero como te digo, gracias a Dios no tuve pérdidas de mis familiares con él. Pero sí, me marcó mucho, por ejemplo, salir a la calle y que explotara la bomba y ver la gente corriendo. Me tocó, por ejemplo, una bomba en el parque Lleras, que creo que fue una de las últimas bombas que colocaron. Y me tocó demasiado cerca. Entonces me tocó ver gente, personas en la calle, mutiladas, personas muertas. Entonces, considero, considero, entonces, mira, Pablo intentó ser concretista, ¿no? La gente estaba apoyando, después de sacar, él empezó a sacar bomba, y entonces la primera parte, la gente, la verdad, apoyaba mucho, todo el mundo. Sí, al principio sí. A la gente pobre les ayudó, construyó un barrio completo para las personas que no tenían un hogar, todo ese tipo de cosas los hizo, ¿cierto? Pero, pues, hacía estas cosas buenas, pero las tapaba con las más cosas malas. Pero él estaba escondido, la gente no sabía sobre eso. No, siempre dio la cara. Él siempre dio la cara. ¿Dio la cara? ¿Taba la cara? Siempre, o sea, todo el mundo sabía que era él. Mira esa pregunta a cualquier persona de Medellín, del 90% de habitantes de Medellín, no nos gusta. ¿Qué te parece Pablo Escobar? Por Vivian. Porque es que es una persona que le causó mucho mal a muchas personas. Yo te pongo la comparación, por ejemplo, con Hitler. En ese momento tú vas a Alemania y nadie te va a hablar de Hitler, ni nadie te va a hablar, y vas a ir a un campo de concentración y no hay nada. Entonces, yo preguntarle sobre Pablo Escobar, ¿yo era mal educado ahora? No, no, no. Aquí no lo vemos de esa manera. O sea, te recibimos la pregunta, te hablamos, te contamos, pero no le tenemos afecto, ni lo recordamos como un héroe. O sea, sí, nos gusta contar la historia porque, vuelvo y te digo, o sea, nosotros no podemos olvidar que existió, que hubo una persona que no le importó absolutamente nada con tal de hacerle daño a la gente. Entonces es similar, o sea, allá no hay nada sobre Hitler, aquí ya no tenemos nada sobre Pablo Escobar. Aquí lo que hay ahora es una escultura del maestro Fernando Botero, que es de acá de Medellín, que tiene que ir a la plaza Botero. Ah, eso. En el parque San Antonio, que es un pájaro. ¿Un pájaro? Sí. En ese pájaro colocó una bomba el señor Pablo Escobar y hubo muchísimos muertos. El pájaro sufrió afectaciones y quedó destrozado en gran parte. Ok. Ahora tú vas al parque San Antonio y te encuentras el pájaro destrozado por la bomba de Pablo Escobar y un pájaro nuevo, porque el maestro Fernando Botero dijo, no lo voy a quitar, lo voy a dejar como un símbolo que contar de violencia, pero ahora tiene algo nuevo. Después de eso, estuvo preso en su propia cárcel, en la catedral. Eso, eso, ¿aquí también existe? En Envigado, ya no existe. Ah, no, ya no existe. ¿Qué más había de Pablo Escobar? La Hacienda Nápoles, que ahora es un parque interactivo. De hecho, hace un año aproximadamente, había una avioneta a la entrada de la Hacienda, ya no está. Precisamente porque Medellín está en ese proceso de abrazar la historia, así se llama la campaña Abrazar la Historia. O sea, eso ya acabó hace 30 años, ¿no? Hace aproximadamente 25 años. 25 años, y esta zona se convirtió como un lugar turista hace... Sí, hace aproximadamente unos 6 años, 6, 7 años. Por eso aquí podemos grabar así, tranquilos, tomando esto. No, y otra cosa que te quiero decir, en cualquier lugar de Medellín lo puedes hacer. Lo que muestra Netflix no es ni siquiera el 10% de lo que es Medellín. Y antes de venir a Colombia, yo también para estudiar Vies en Netflix y me dio miedo. Hacer alguna comparación que no sea muy objetiva, pero es como para tener en cuenta. Cuando yo fui a Corea, en esa época estaba recién electo el presidente de Estados Unidos. Y entonces decía que iba a haber un conflicto con Corea del Norte e iba a sufrir Corea del Sur. Me decían, no vas, cuidado. Yo te preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el orden público? Que me están diciendo acá que no debo ir. Pero estás tranquilo, porque tú sabes cómo es la cosa. Lo mismo pasa acá. Entonces lo que queremos es que la gente afuera, como que Medellín es ahora un lugar que todo el mundo tiene que visitar. ¡Wow! La verdad, muchas gracias. La verdad, muchas gracias. y ya pero no le gustó y o pion shun ah no me gusta no hola ah 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 ah